Vámonos con el doctor Cándido Pérez, es un fracaso, es un verdadero fracaso este refrito de programa ochentero que de Televisa decidió dárselo al carismático, al inteligente, al diplomático, jajaja, ahora de la torre Sí, bueno, Televisa dice, vamos a ser amante de las tradiciones mexicanas Exacto, al que ama México, pero bueno, al que ama a los voladores de Papantla ganar de la torre, entonces lo dan y gran error, gran error, a ver, hace meses en super exclusiva les dijimos aquí en este espacio que las cosas pintaban muy mal, que la misma producción al momento de ejecutar el programa porque una cosa es que tú digas, voy a poner a fulano pero a mengano Pues que si lo ejecutaron A la hora de ejecutar el programa y llevarlo a cabo, empezaron a haber muchos, muchos problemas Empezando por Arad, empezando por el tono, empezando por la química de los actores A ver, doctor Cándido Pérez está considerado uno de los programas clásicos de comedia de la década de los ochentas y noventas ¿Por qué se volvió un clásico? Los clásicos no se vuelven clásicos nomás gratuitamente También tiene mucho que ver la química entre los actores y tiene mucho que ver la capacidad de los actores La empleada doméstica que le hacía María Luisa Alcalá Era lo máximo Era una de las estrellas del programa Exacto, era un personaje realmente padrísimo Luego, la suegra era una delicia Era una delicia la suegra Nuria Bajes, primerísima actriz como la protagonista Y así te ibas a cada uno Todos muy bien Hasta el Jorge Ortiz de Pinedo estaba encantado Jorge estaba muy bien O sea, de hecho, Jorge nunca se pudo quitar al personaje Jorge era muy diferente Antes de actuar en Cándido Pérez Actuaba, tú lo ves en las películas o programas Y tenía otro estilo Ahí genera un estilo que se agarra para el teatro y para los siguientes programas Nunca se lo quitó Nunca lo soltó Tan importante fue, ¿no? Entonces realmente Cándido Pérez fue un programa muy importante Que yo nunca entendí Por qué Televisa decide hacer un remake Además con actores que siento que no tenían tanto en común Además, ¿no? Tenían como estilos muy diferentes de actuar Y que los juntas y no pasa nada Y entonces ves los ratings que están teniendo en Estados Unidos Y son de pena ajena 600 mil espectadores Cuando el programa anterior en domingo En horario estelar Les deja más de un millón Que tampoco tiene un éxito la máscara O sea, ¿quién es la máscara? Temporada 2 Tampoco pueden decir que es el éxito Que Univision están rompiendo récord Tampoco Pero tiene el doble De lo que tiene el siguiente programa Que es Cándido Pérez Pero los comentarios en redes, Jesús Malísimos Los comentarios en redes los acaban Los destruyen Dicen que de verdad La gente está Con muy mala impresión De Dr. Cándido Pérez Tenemos un comentario de Holger Rodríguez Dice Yo soy de CR Supongo que de Costa Rica Y andaba en Miami Y ahí había episodios Y malísimo En nada se compara con el original Ninguno de los actores se ve bien Menos Arad Ajá Holger Sí, que todo mal, eh Que todo mal María Segura nos envía 50 estrellas En Facebook Gracias María Te mandamos un abrazo Sara dice El simpático y brillante Era de la torre Notas el sarcasmo Es un pesado Se me hace muy aburrido El Cándido Pérez Yo lo vi por 5 minutos Saludos desde Los Ángeles Gracias María Un gran error Poner este nuevo Dr. Cándido El programa está muy aburrido Alex Raquel Es una doble cara Según dice la jefa Jessy Quien venga la alegría Trataba muy mal a los de producción Incluso a la misma jefa La amenazó Refiriéndose a Raquel Vigorra Ok Cero interés Ver Cándido Pérez Dice Austria Hernández Ron 74 Gracias por el saludo Yo también te mando un saludote Norma Andrea dice Buenas y maravillosas Maravillosas tardes Hola Norma Y producer Te ves guapérrimo De amarillo Alex Alex Mi pollito favorito Dice Estoy castigado en Facebook Otra vez Por 30 días No puedo comentar Espero me contactes Por privado Pero que está pasando Norma Que pasó Pues es que a veces Habla cosas fuertes Ah bueno Contra gobiernos Ah contra el gobierno Ajá No es un perfil No es No tiene que ver con el grupo Ella es moderadora Ah en Facebook O sea nada que ver Acá con No con el grupo No Ella es moderadora del grupo Sí Ok Entonces no podría estar castigada Si ella misma es la moderadora Exacto Pero En su Facebook personal No porque nos la bloquean A la pobre Pero es que se tiene que decir Ay pero la pobre Norma Andrea Está más bloqueada de Facebook Que más activa No bueno pero defiende esas ideas Eso es bueno Eso está padre A mí si me cae bien Dice Leticia Sastre ¿Quién? Aneto La vigorra La vigorra La vigorra ¿O Arad? No pues ya Explícanos Porque ya no sabemos Rita Cárdenas Nos envía 75 estrellas En Facebook Y nos dice Saludos chicos Ese Arad No le llega A Jorge Ortiz de Pinedo Oye que el otro día también Ya ves que siempre hemos hablado Del nepotismo ¿No? Hay producciones que son Las O sea por ejemplo El programa hoy Viva el nepotismo ¿No? Arriba 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 Pues también las producciones De los Ortiz de Pinedo Porque el productor Es un Ortiz de Pinedo El director Es un Ortiz de Pinedo El escritor Es un Ortiz de Pinedo El que El que este El que ordena Todo es un Ortiz de Pinedo Todo es un Ortiz de Pinedo Es una franquicia familiar Ajá Sí, sí ¿Y en hoy por qué? Pues por Andrea y Andy Escalona Ah la productora Claro Está diciendo Andrea Legarreta Es que aparte A ver O sea Están haciendo un concurso de baile Donde está Andy Escalona Que estábamos seguros Que no iba a perder ¿No? Claro Pero aparte juzgados Por los mismos conductores Con los que trabajan Todos los días ¿Tú crees que le va a dar un cero? Pues no Ahorita que se acabe el real Y se las va a cobrar Le hablo a mi hermana A mi tía ¿O qué es? A su tía A su tía Oye me encantó Ese mensaje Que me dijiste De Andrea Escalona Ah sí Es que a ver El mismo personaje Del que hablé La semana pasada ¿No? Ajá Que hay El innombrable El innombrable Vetado Que ya le pusimos Estate quieto Y si no Pues vamos a tener Lo que pone más fuerte Pero ese mismo personaje A Andrea Escalona También la trae de bajada Bueno Es que él agarra Ciertos personajes Entre los que me incluyo Y hace todo Por querernos destruir Y entonces a ella igual Le inventa chismes La intenta destruir De alguna u otra manera Y ella le respondió En Twitter Y le dijo Otra mentira más Porque además Como dice muchas mentiras ¿No? Este sujeto Le dijo Otra mentira más Y aguas Porque te vences el cielo Eso Y yo le diría lo mismo También conmigo aplica Aguas Porque te vences el cielo Y ahí andas haciendo Muchos enemigos Pues bueno Y esos son los que nos Esos son los ángeles Que nos protegen ¿No? Así de sencillo Pues que padre contestación Y bien merecida Aguas 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 porque todo se paga Si hay que generar Un karma padre Y no un karma negativo Porque luego Uy nanita Vamos con OB7 Ay hablando de karma Resulta que los OB7 Se están dando muy duro Fíjate que es muy terrible Ver esto Porque al final del día Si tú te vas A lo Emocional Pues son personas Que llevan unidas 30 años ¿No? Llevan trabajando juntos 30 años Son familia Al final del día Porque pues oye Tantos se han visto Tantas giras Tantas cosas Que han pasado juntos Uno esperaría Que después de 30 años Y llegando a los más De 40 de edad Las cosas se controlen ¿No? Y ya no peleen por dinero O no O tengan una buena comunicación Porque yo digo Si ya llegaste a más De los 40 años Y no tienes buena comunicación Con tus Con tus Compañeros de trabajo Exactamente Con los mismos Que has estado Tanto tiempo Quiere decir que Que estás mal Algo está muy mal De raíz Pues resulta que ayer Lidia Ávila Pues pasaron una entrevista Porque ella acaba de Estar haciendo empresaria Entonces está invirtiendo En un centro comercial Fueron y la entrevistaron Y ella dijo A ver Por primera vez voy a hablar Así todo lo que Tienen que saber El pecho no es bodega Dijo Lidia Pero con total honestidad Dijo Porque a veces Me quedo callada Cuando son chismes de familia Y eso porque no tengo Por qué aclararle nada A nadie Y tienes razón Pero cuando es una cuestión Laboral Aquí si es importante A ver Claro porque le afecta La imagen Claro porque la dejan Muy mal La mala del cuento Pues tiene que salir A aclarar las cosas Debenotas la puso Como la bruja Como la mala Que separó a todos Que los hizo regresar Un dinero Y que los separó a todos Porque tiene sus propios intereses Tiene su propia agenda Y quiere hacer un grupo Ella Entonces Ayer ella dice Ah bueno y aparte De que a la me baila Como le dices tú A la me baila Este que la estaba discriminando Porque ya ves que Ella tiene ahorita Un romance Con un hombre trans Si No Y entonces Lidia dice A ver Para empezar Explica Como la Por la pandemia La girada se retrasó No Si Porque no podían hacer Cambiado de fecha Varias veces Los concertos estaban Agotados Si Se agotaron en dos días Eran varios Entre ellos Ahí hay un Dos boletos Míos Yo también lo compré Así como con mucho tiempo Y nada barato No Nada barato Realmente era Era muy caro El boleto Para ver OV7 En su fiesta De 30 años Cuando nos íbamos a imaginar Que todo lo que va a pasar Que todo lo que Bueno eso no fue nada Cuánta gente ha perdido El trabajo La vida Bueno Total De que entonces En esto Ella dice Que como por la pandemia Se va posponiendo 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 Y Ocesa Les dice A ver Me pueden firmar Un contrato Por un año más Para protegerse Para protegernos Y que en este año Pues vemos Como le hacemos Para tener las fechas Que queremos Y entonces Nada más que la única condición Es que tienen que firmar Todos Si uno de los 7 No firma No se hace la gira Y nos tienen que reembolsar Lo que ya les dimos De adelante Eso es lo que cuenta Lidia Avila Pues resulta que A Lidia le llega Su contrato Y ella firma Ok Y ella dice Que ella sabe Que Mariana Y Oscar Firmaron Ok Porque se lleva Con ellos Ajá Porque habla con ellos Es que hay bandos Hay bandos O en solitario Ari está solo Bueno También Bueno pues está en su bando Solo Y entonces Que Hay Hay alguien O varios No sabemos si es uno o dos Que no firmaron Y entonces Al siguiente día Le llega La carta De que tiene que regresar El dinero ¿Quién no firmaría? Entonces Los sospechosos Los sospechosos De que no firmaron ¿Por qué no firmaron? Hay que decir Como el supermercado Pasar a la caja Uno Encargado Encargado Un equis Los que no firmaron ¿Quién no firmó? Ari Baraboy Yo no creo Ari yo lo creo Porque le urge la dana Lo descartamos ¿Eri Cazaba? Tampoco Porque tampoco Tiene tanto dinero Luego Calimba Calimba Ahí Me van a disculpar Es Calimba Calimba Yo digo que es Calimba En Bali Me baila En Bali Calimba Yo pienso que es Calimba Calimba Es el El dioso Yo digo que Calimba Y justamente fue el que también fue el dioso En la desintegración pasada Porque es el que ya tenía grabado un disco Pues es que Calimba tiene una carrera ¿No? Pasará cojo cinco Calimba Es como la josa en caba Que no quiero saber nada de ellos Bueno, musicalmente hablando Porque Sí Sí se llevan Entonces acá el caso del Calimba ¿No? Ajá Es el que tiene una carrera musical más exitosa Digamos Que para tener una agenda interesante Pues sí que tiene concierto Acuérdate que ahí andaba en los siete Los siete pecados Que ese es otro Es otro tema Allá andaba en ese show Entonces yo pienso que es Calimba 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 Sí Bueno Pero entonces Que ya van a empezar el reembolso Espero mis seis mil pesos Sobre siete Oye Y entonces ellos tuvieron que regresar el reembolso Que no se compara con los seis mil Que tú pagas A ver Dicen que son veinticinco millones Entre siete Ay cuánto es Cuánto es muchachos A ver Veinticinco entre siete Tres punto cinco millones por cabeza ¿Cuánto? Tres punto cinco Ah si se andan comprando una casita Si es una lana Si es una lana Sí, sí, sí Si vires unos añitos Sin chandear Tres punto cinco millones Pero era un adelanto Iban a ganar ¿Y cuál era de cuánto iban a ganar? Ah bueno Cada concierto No No O sea Tres punto cinco No sé cuánto abarcaba De cuántos conciertos Pero era un adelantito Ah ok No era el total Bueno ¿Y por qué no firmaron? Es que también A ver yo digo Calimba Seamos honestos No vas a llenar el auditorio Cinco veces soldado De dos horas En dos horas ¿No? Pues claro No Seamos Esto se va a abrir En algún momento ¿No? Ajá El mundo se va a abrir Y ya se está abriendo Estados Unidos Ya hay conciertos al cien por ciento Y lo mi pobre Mariana También ya tuvo que cerrar Hasta su tienda de disfraces ¿Quién se va a disfrazar ahorita? Ajá O sea Está feo Yo pienso que aquí Todos perdimos Todos los chaborrucos Que íbamos a ver a los OV7 Estamos Estamos de luto Devastados Estamos devastados Ebrios Ebrios Sí ¿Ebrios? ¿Andas ebrio? Sí ¿Qué le echaste a la tacita? No te creas Estamos devastados Porque no va a haber reencuentro De treinta años Mira dice Daniel Esteban Soy yo O el karma Le llevó OV7 En aras de Julissa Puro desastre Y escándalos En esta agrupación Llena de ego Y avaricia Pues ahora voy a tener que hacer mi fiestecita con mis amigos Disfrazarlos de Kalimba y Ari Y algo Y bailar el Chabadaba Porque yo ya me quedé con ganas No A ti te disfrazas de Ilse Oye ¿Qué crees? Que Hablando de shows Edith Márquez Anunció show en CDMX ¿En dónde? Ay En el autódromo hermano Rodríguez La estás pensando Ay No me tientes No me tientes A ver ¿Qué dicen los faranduleros? Quiero leerlos Pero ¿Qué no dicen mis faranduleros? Dice 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 Berito Geloreto Ay Jesús Hiciste que temblara la pantalla Tembló horrible Berito Geloreto Dice seis mil pesos Casi en lo que anda el boleto de los Bukis Trescientos cincuenta dólares Que por cierto Ya ¿Te acuerdas? Que te dije No aquí Pero te dije Ay esos dos conciertos Que están anunciando Son nomás de probete Y ya que Y ya abrieron más Pues ya abrieron más No Van a abrir más Claro ¿A poco? ¿A poco creías que tanta inversión Tanta producción Y tanto ensayo Nomás para dos conciertos? Arriba los Bukis Y en es generación Los Bukis Y ya todos están vacunados Ya se puede asegurar Que ya todos los que dicen Todos los que van a andar En el concierto de los Bukis Ya están vacunados Sí ¿No? No, temblar la cámara No, no, no Se ve horrible Van a ir al oftalmólogo Ok, dice Bueno, es que nos saludaba acá Guillermo Espinosa Alex Mazariego Guillermo Espinosa Carayolita Hacía mucho que no te miraban Hola Guillermo Alex Mazariegos Marilu Guevara Ros Huerta Isabel Luisito Landeros Multiplataforma Acanda también Yolanda Pérez Desde la tierra del chocolate Hershey, Pensilvania María Guadalupe Nos saluda desde San Juan De los Lagos En Jalisco Marilu Guevara Ya dio su like En los dos canales Y bueno, yo aprovecho Pues para pedirle su like ¿No? Eso Venga el me gusta Andamos en 69 ¿Qué? ¿Qué pasó? No 69 en nuestro canal Farandulero Y 290 en nuestro canal En vivo